Música A ver si arrancamos igual de rápido acá en Ferrarila Igualito que en Ferrarila Ey, un poquito no arranco bien Ahí viene Tira ¿Qué ha pasado? Andale pues, es lo que ha pasado Uy, se me desapareció el punto, ya me había asustado Con un AD Sí, apenita subo Ey, se me cambió a primera persona No sé por qué se me cambió a primera persona, ya no sube Qué pendeja No, 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 no Ya, tuve que reaparecer Mira, mentira No mames No mames loco, en primera persona se me puso solo Voy a aparecer contigo Y atrás de ti aparecí Son trepuetes Sí, pero te quedas bien atrás Es que esta madre no corre nada aquí ¿Tienes la alcanzar o no? Sí, así venía, no se lo quite Pues no hay saltos ni nada que no vayas a llegar Sí Pero para ver si se... Si se despedida con eso Ay... No, si no se nos alejan más Sí, porque duramos dos horas subiendo aquí Pa' chocar este... Ya lo quiero alcanzar pa' chocarlo Sí Este juego me chingó, me chingó Ay, de qué Ayudar a mi mijo No No Me pasé estrello Qué... Si pendejada Yo también Ay, lo vi pasar a Juli Ey, me frené porque dijiste que te lo iban a pasar De esta manera, me maté un montón Hombre, cósmeles, maldito carro Lo bueno que el Peter correría así O lo malo que el Adrian también lo trae Uy, mi carro no está bien Que la arena no tuviera hecho caso También no hubiera hecho caso Un случай Tal vez No, hay otra時間 Esurela Si Ya ve Como subo bien lento Aquí se quedó un adder, creo que Ah konks Ni siquiera te alcanzo a para agarrarte me rebujo e ir al canzango tuve que me quiera chocar lo bueno que ya se donde me paso para frenar no esta muy bien hecha la carrera pero pasa el salito en el punto como lo centre yo tambien ya tengo a este cerca ya me va a dar respuesta yo no lo siento tanto y se me alejaron ah ya salio volando vamos tambien al lado tambien ya perdida ah vamos por otro aqui que te digo ya canté a todos y se estan chocando yo no me choco nada ah y el airean freno estoy frenando al lado por otro te vas a chicar tu ya me acomode porque este carro patina mucho ehh se fueron los dos la ultima vuelta lo quise rebasar ah ya es la ultima ah si ya es la ultima voy a ganar no me dio el espacio el airean lo quise rebasar era el nero tramposo ah no es nero digo es el ad ah voy a ganar por sus tonteras que velocidad que velocidad a ver si lo quedamos en este no 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 creo no no creo que esta bien cortita ay ya era aqui esta la meta voy a entrar como todo un pro con la pura viada humour o ע Não l un l l ¡Gracias!